Voy a explicarles cómo vamos a ejecutar la canción del feliz cumpleaños. Esta canción la he subdividido en cuatro partes, cuatro partes muy sencillas, no tiene más de esta canción. Entonces vamos haciéndole parte por parte. Iniciamos con la primera frase de la canción, que iniciamos desde el Do. Entonces empezamos de la siguiente manera. Esas son las primeras notas de esta primera parte. Son Do, Do, Re, Do, Fa, Mi. Ok, una vez más. Pasamos a la segunda parte que es similar. Inicia tal como la primera, pero al último surge un cambio. La segunda parte sonaría de la siguiente manera. Ok, una vez más. Repito la segunda parte. Ahora voy a unir la primera y la segunda parte juntamente. Ok, nos vamos a la tercera parte. Aquí hay un cambio. Surge de este Do, transportarnos acá ascendentemente. Subir o la octava. ¿Por qué octava? Porque subimos ocho teclas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces aplastamos dos aquí y uno acá. Bajamos a la, fa, mi, re. ¿Cómo va a sonar esta tercera parte? De la siguiente manera. Ok, una vez más. La tercera parte. Ok, vamos a la cuarta y última parte de esta canción. Nos vamos, hay un, existe una nota, una nota negrita. Esta de aquí se llama Si bemol. ¿Por qué bemol? Porque baja medio tono de la tona, de la tecla original, del nombre original. De aquí. Este es Si natural. ¿Por qué bemol? Porque bajo medio tono. Entonces. Ok. Eso es bajar. Bajar, 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 bajar. Hacer esto. Subir, lo contrario. Entonces, si estoy bajando, el bemol baja medio tono. Entonces, por esto se llama Si bemol esta tecla. Entonces, de ahí parte esta cuarta parte y última de la canción. Entonces, sonaría de la siguiente manera. Ok. Una vez más, la cuarta parte. Ok. Vamos ahora sí. Primera, segunda, tercera, cuarta parte. Sin ningún espacio. Todo recorrido. Iniciamos de la siguiente manera. Y esa fue toda la canción. Sin parar, ni tener ninguna pausa. Entonces, vamos un poquito acelerándole el tiempo. Y ahorita, por explicarles, lo hago de esta manera. Pero tenemos que acelerar un poco más el tiempo. Eso es todo, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.